Hola queridos estudiantes del grado quinto, bienvenidos a a este nuevo tema con el que vamos a iniciar el primer periodo, pues bien vamos a continuar trabajando un tema que siempre estudiamos con gran responsabilidad, con mucho compromiso desde el grado tercero y es las características de la célula porque todos los seres vivos estamos formados por células, nos caracterizamos porque tenemos células, recuerden que tenemos células de diferente tipo, de diferente forma, con diferentes funciones, pues este año también vamos a estudiar esas características con un poquito más de profundidad. Para retomar el tema vamos a recordar a través de un video las características y funciones de la célula. Todos los seres vivos están formados por células, las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plástidos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos. Muy bien, como acabamos de ver en este video, no que nos recordó aquello que habíamos trabajado con anterioridad, donde recordamos que la célula es la unidad de origen estructural y funcional de los seres vivos y que tiene unas características que la definen. Estas características son que tienen una membrana que la separa del medio, que lo rodea y les permite comunicarse con este y con otras células, que poseen en su interior moléculas llamadas enzimas que les permite llevar a cabo funciones vitales, que se reproduce y se transmite su ADN de una generación a otra. Muy bien, recordemos que las células se clasifican en dos grupos de acuerdo a su estructura interna y la organización del ADN y las enzimas dentro de la célula. Estos grupos son las células procariotas que son pequeñas y su ADN es circular y está localizado en una región llamada nucleoide y las enzimas se encuentran distribuidas por toda la célula. Mientras que en las eucariotas que son más grandes el ADN es lineal y se encuentra protegido por una doble membrana que forma el núcleo y alrededor de este núcleo pues están los organelos y están las enzimas que llevan a cabo las funciones dentro de cada uno de ellos y estos organelos tienen unas funciones especializadas como lo acabamos de ver en el vídeo. Muy bien, pues sabes los primeros seres vivos fueron los procariotas y ellos aparecieron hace aproximadamente 3.800 millones de años. Estos organismos habitan en todos los ambientes terrestres y son muy abundantes, además tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones extremas. En este caso tenemos por ejemplo la imagen de una estructura bacteriana, es una bacteria que está ampliada con un macroscopio para poder ver las características características y cada una de las partes que la conforman. Los organismos que presentan células procariotas están formados por una sola célula como las bacterias o arqueobacterias por lo que se clasifican como unicelulares. La presencia o esencia de estas estructuras determinan la forma de las células procariotas. Algunas son alargadas, otras son redondas, otras son como en forma de resorte, ¿cierto? Y recuerdan que las clasificábamos como cocos, vacilos, espirilos, vibrios, en fin, porque tienen diferentes tipos de estructuras dentro de eso y la forma de su cuerpo, digámoslo así, varía. Aunque tenemos algunas células bacterias que son benéficas, también tenemos otras que son perjudiciales. Las funciones en las células procariotas, pues es la obtención de nutrientes. Las procariotas toman la energía directamente del sol o de sustancias químicas. Pueden obtener nutrientes de sustancias simples como el dióxido de carbono o a partir de sustancias más complejas como azúcares y grasas. Son tolerantes a condiciones extremas. Las células como las bacterias, algunas pueden ser tolerantes a presiones muy altas, del fondo marino, a bajas temperaturas como los glaciares o a lugares muy salados y ácidos como las termales de azufre. La importancia para otros organismos, como les decía anteriormente, algunas células bacterianas son fundamentales para procesos de descomposición de desechos o otras viven en el sistema digestivo permitiendo digerir los alimentos. Es más, en el organismo de los seres humanos viven o habitan algunas bacterias que son benéficas para llevar a cabo la limpieza o la digestión. Tenemos las células eucariotas. Las células eucariotas presentan un núcleo donde se encuentra el material genético, es decir, el ADN que es la herencia que hace que las células hijas sean muy parecidas a las células progenitoras. Son más grandes que las prokaryotas y presentan una serie de compartimientos y sistemas membranosos llamados organielos, los cuales cumplen funciones específicas. Pero, ¿cómo se originaron esas células eucariotas? Pues, esta imagen de esta señora que está aquí se llama Lyon Mercury, esta es una científica que descubrió la teoría endosimbiótica. Esta teoría dice que los primeros organismos prokaryotas obtenían los nutrientes directamente del medio y con el pasar del tiempo surgieron algunos que fueron capaces de obtenerlo mediante fotosíntesis. Como resultado de ese proceso, los niveles de oxígeno aumentaron en la atmósfera y de esta forma surgieron los ancestros de los cloroplastos y las mitocondrias y así fue cuando aparecieron las eucariotas. Gráficamente lo veríamos así, ¿sí? Que las que primero surgieron fue las células prokaryotas, como las vemos acá, y a partir de la endosimbiosis se llevó a cabo la aparición de unas células eucariotas, que fueron primero en protistas y luego en animales, hongos o protistas. Las células en protistas y hongos. Los organismos del reino protista y el reino hongo poseen células eucariotas, sin embargo, éstas tienen algunas características que las diferencian con respecto a la célula animal y vegetal. En los hongos tienen pared celular al igual que las plantas, pero están compuestas por otro tipo de moléculas y todos los hongos son por ellos heterotro, es decir, que no poseen cloroplastos porque ellos no fabrican su propio alimento, ellos tienen que alimentarse de nutrientes de otros seres vivos. Los hongos también se clasifican como multicelulares, porque ellos, a pesar de tener diferentes células o varias células, ellas todas realizan prácticamente la misma función. Los protistas son organismos diversos, algunos tienen extensiones en la membrana como cilios, flagelos, que les permite movilizarse y algunos poseen cloroplastos como las algas. Acá en las imágenes podemos apreciar algunos ejemplos de protistas, acá tenemos como una vorticela, acá tenemos un otro ejemplo de un protista, como es el plasmodium, y acá tenemos otro ejemplo de un protista. Como pueden ver, algunos acá tienen como una especie de pelitos llamados cilios que les permiten desplazarse o flagelos como el caso que veíamos en el video. En este caso tenemos una célula vegetal. En los vegetales las células eucariotas poseen unas estructuras especializadas como las que vemos acá, que cumplen unas funciones específicas. Por ejemplo, la membrana celular es la capa de proteína y grasa que envuelve la célula y le da forma. Tiene centriolos, que son estructuras que forman parte del citoesqueleto y son similares a cilindros huecos que intervienen en la división celular. Los lisosomas son los encargados de degradar los lípidos y las proteínas en unas sustancias o componentes más sencillas. El cloroplasto en los vegetales es importantísimo porque es el encargado de la parte de la fotosíntesis, es decir, que contiene la clorofila que le da el color verdoso a las plantas. Además, poseen pared celular. Las plantas tienen pared celular y contiene la forma, porque es la que le da rigidez a la planta. Entonces, los animales y los seres humanos no tenemos ni cloroplastos ni pared celular. Los ribosomas son orgánulos muy abundantes que ayudan a sintetizar proteínas. Tiene plasmodesmos, que son conductos que le permiten el intercambio entre las células. Tiene un aparato de Golgi que se encarga, entre otras cosas, de modificar y compactar y embrar un gran número de macromoléculas necesarias para la vida. Tiene las mitocondrias, que son como las centrales energéticas porque son las que degradan moléculas y las convierten en energía y además son las encargadas de la respiración. Tiene un retículo endoplasmático liso y rugoso, como el que explicaba en el video, que es el que sintetiza y transporta cantidades de sustancias. Y el núcleo, que contiene el núcleo, lo que es donde está todo el material genético, donde está el ADN, que es el encargado de la herencia de las células. En los vegetales, la vacuola es grandota, como la podemos observar acá. Es un depósito temporal de alimento y sustancia de desecho. En la de los animales también hay vacuolas, pero son un poco más pequeñas, mientras que, como podemos observar, en los vegetales es de mayor tamaño. Acá tenemos un ejemplo de célula animal. Como podemos observar, contiene los mismos, muchos de los mismos organelos que cumplen exactamente la misma función en la célula animal, solo que acá, como podemos ver, no hay cloroplastos y no hay pared celular. ¿Por qué las células animales son más flexibles? Porque no tienen pared celular. Para poder observar las células, utilizamos este aparatico. Este instrumento se llama el microscopio y es un instrumento que me permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando. Muy bien, en nuestro cuadernito vamos a realizar la siguiente actividad. Entonces, en la primera parte, acá están las recomendaciones, pues luego de ver el video que estamos presentando, viene construir un mapa conceptual sobre la célula con la información expuesta por la profe. Les dejo una guía de ejemplo para que monten su mapa conceptual. Entonces, recuerden que la pregunta es, ¿qué características definen una célula? Entonces, ¿cuáles son esas características que definen una célula? Pues que todos los seres vivos están formados por células que tienen unas estructuras especializadas y que cumplen funciones vitales que son la unidad de origen y que es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Las células procariotas vienen en el segundo punto donde vamos a dibujar una célula procariota y le vamos a señalar las partes. En el punto número 3 vamos a hacer una tabla comparativa entre los organismos protistas y hongos, como la explicación que vimos en el video. En el punto número 4 vamos a pegar las imágenes de la célula animal y vegetal y le vamos a señalar las partes. En el punto número 5 viene un crucigrama. Este crucigrama yo lo diseñé en una página de una aplicación que se llama EducaPlay. Si alguno desea entrar y visitarla, cuando ya tengan el acceso al taller de la guía, con mucho gusto yo les dejé allí el enlace y pueden ingresar y desarrollarlo en la página. Solo que yo también lo imprimí para traerlo a nuestra guía de trabajo. Entonces, este es el diseño del crucigrama. Para que a ustedes les sea más fácil desarrollarlo en el cuaderno, pueden dibujar en el cuaderno solo la parte correspondiente a los cuadritos blancos. No es necesario que hagan la parte negrita o gris, solo si lo desean. Listo. Y acá están las preguntas del crucigrama. Entonces, tenemos como primera medida, entonces está la primera función y la respuesta yo se la puse acá en un paréntesis con rojito, que es retículo endoplasmático, que iría en esta partecita, en esta línea. Entonces, lo pueden desarrollar también así, colocando la respuesta dentro de un paréntesis o dibujando también el crucigrama. En el punto número 6, vamos a realizar un trabajo en familia. Le vamos a pedir el favor a la persona que nos acompañe. Vamos a utilizar materiales de reciclaje, que ojalá Dios tengamos en nuestra casa. Y vamos a hacer un trabajo muy sencillo de consultar los nuevos colores de las bolsas que tenemos que manejar el reciclaje en la casa. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, un pedacito de papel del color de cada una de las bolsas o le vamos a hacer como una especie de bolsita, le vamos a pegar allí. Bueno, cada uno va a utilizar su creatividad para mostrarnos los colores de las nuevas bolsitas con las que debemos reciclar, de acuerdo a las nuevas normas. Eso ya lo dejo a su creatividad. Lo pueden hacer con papel, con tela, con plástico, con lo que se les facilite y tengan en su casa. La idea es reciclar. Como recomendaciones, puedes utilizar muy buena ortografía, letra clara, que lo hagamos durante la jornada de trabajo, es decir, de 7 a 12. Con mucho gusto voy a estar dispuesta a través del WhatsApp resolviendo las inquietudes que es el presente y esto vamos a hacer una pequeña prueba en Edmodo o a través del WhatsApp, dependiendo del acceso que tengamos a la plataforma. Es muy importante, por favor, atender las recomendaciones dadas en la inducción con respecto a la toma de evidencias y ese va a ser el trabajo que vamos a desarrollar por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su colaboración y compromiso en las actividades del día de hoy. Gracias familia por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.